Hola a todos, me llamo Josep Cristóbal y aunque no tengo demasiada talla de artista voy a intentar o os voy a presentar mi proyecto del Bootcamp 4 de Big Data pasamos un poco a la estructura que tiene mi proyecto y os iré explicando paso a paso que es lo que se ha hecho que tecnologías hemos ido utilizando y a partir de aquí pues veremos a ver que resultados hemos conseguido y en que escenario nos movíamos y vamos a entrar directamente a mi proyecto al final toda la estructura, todos los links los he trabajado dentro de GitHub para que sea fácil entenderse y maniobrar dentro de mi proyecto empezamos por el ReadMe que es la parte principal y en el ReadMe pues aquí hay unas instrucciones para la puesta en marcha del proyecto hay que descargar un fichero de Airbnb Listings CSV que está en el siguiente enlace que ahora mismo lo he compartido en Google Drive donde ya previamente hemos tratado una serie de datos conforme explicaremos en la estructura con Trifacta y otros elementos en segundo lugar pues tenemos que ejecutar el notebook que está aquí en la parte principal tenemos aquí el notebook de Clean Dataset yo en mi proyecto lo he hecho en local a través de Jupyter Anaconda pues he estado trabajando directamente con Notebooks y aquí lo que hará es terminar de hacer una limpieza general y sacar una serie de dimensiones que seguramente y según hemos estudiado tampoco no nos harán falta ¿vale? el fichero CSV que hemos generado lo debemos copiar también en diferentes directorios ya que los subproyectos que forman parte de este proyecto general pues en principio como es un MVP pues lo que hemos hecho es sí probarlos en la nube tal como estaba previsto hacer el proyecto pero los hemos ido ejecutando en local para hacer las pruebas de forma individual una vez ya se han dado los requisitos las instrucciones pues tenemos un link donde nos lleva a lo que es la estructura de nuestro proyecto que también está precisamente dentro del GitHub el escenario en el que partimos nuestro proyecto el escenario pues sabemos que es un proyecto que vamos a entregar un mínimo producto viable lo sabemos para probar rápidamente y de manera cuantitativa y cualitativa la respuesta de nuestro cliente al proyecto y si la funcionalidad que nosotros le vamos a dar le sirve, no le sirve o si tiene algo más que aportar para esto no vamos a gastar demasiados recursos para después tener que modificar cosas para el escenario el escenario que hemos partido pues estamos en el supuesto que tenemos una empresa una empresa o una consultoría que la dedicamos a gestionar y coordinar proyectos que se basan en el tratamiento y análisis de datos en este caso nos han encargado un proyecto que no es de gran envergadura pero sí que es importante y la empresa que nos lo han cargado se llama Capital Ganso S.A. esta empresa acaba de aterrizar aquí en España viene de... el proyecto el objetivo de este proyecto es montar un servicio ¿vale? para esta empresa que hemos mencionado y quiere pues dedicar hacer compras e inversiones de pisos y locales y dedicarlos al alquiler vacacional en muchos casos y también quiere adquirir locales comerciales situados también en estas zonas de más afluencia de estos turistas para también alquilarlos pero a un más largo a un plazo pues más largo y la limpieza de ficheros la realizaremos con Trifacta porque realmente es una herramienta pues que nos puede ayudar y automatizar la serie de procesos ¿vale? también si hay datasets que son pequeños pues quizá pues valga la pena pues directamente abrirlo con el blog de notas y limpiarlo tenemos la limpieza del dataset el staging del dataset subiremos a Google Storage ahora mismo lo estamos haciendo manualmente lo suyo sería pues automatizarlo de alguna forma ¿vale? la idea sería incorporar los datos a Hype ¿vale? una vez limpios ya para poderlos extraer después y generar los diferentes CSVs para poderlos cargar en los diferentes componentes como pueden ser Tableau u otros elementos de visualización aquí vemos un diagrama de cómo va a funcionar nuestra aplicación está como os he explicado el crawler vamos a scrapear estas webs aquí utilizaremos haremos filtrados de TL ¿vale? lo utilizaremos Trifacta de Trifacta pues lo pasaremos todo a a Google Cloud y de Google Cloud después iremos trabajando con todos los productos que nos ofrece el mundo pues de Hadoop y el mundo Cloud Hype etcétera etcétera una vez tengamos estos datos podremos tener una serie de procesamientos y a través de Python lo que haremos cada día pues es mandar este correo a través de las APIs que nos da MailChimp para hacer el envío y iremos guardando un registro siempre en una base de datos en un MongoDB por ejemplo para después poder hacer estudios y poder sacar estadísticas o... en este punto al que hemos llegado os paso un poco de vídeo de lo que hemos hecho y cómo hemos tratado el documento este el CSV dentro de Trifacta para generar unos datos pues mucho más limpios a partir de aquí pues juntamos unas capturas de pantalla ya que hemos levantado una serie de máquinas todo un un proceso de estructura de máquinas en Google Cloud el Storage o proceso lo hacemos en Google Storage ¿vale? donde lo vinculamos a nuestro a nuestro clúster que hemos montado tres máquinas todo esto está detallado en... en toda esta explicación que estamos ahora mismo siguiendo ¿vale? y una vez ya llegamos a este punto nuestros datos ya están subidos al clúster para poder ser procesados bueno estamos aquí en el punto 5 ¿vale? donde ya lo que decíamos antes ya tenemos y tenemos los datos ya todos limpios los hemos podido extraer y ahora mismo pues vamos a hacer una representación en Tableau de los datos para poder ya tener una idea por donde pueden ir los que nos ha pedido nuestro cliente haciendo clic ¿vale? en el link que hemos situado en nuestra página principal ¿vale? vamos a lo que es el proyecto de Tableau que hemos hecho para analizar estos datos ¿vale? aquí pues explicamos lo del Capital Ganso que esta empresa pues bueno tiene intención de adquirir inmuebles nuestro objetivo es al final hemos creado cuatro paneles tal como se ve aquí en la imagen y hemos representado una serie de KPIs necesarios que creemos que a nuestro cliente le podrían ayudar para poder tomar una buena decisión bueno estamos aquí en el punto 8 este punto es algo que hemos encontrado bueno al final hemos buscado claro siempre me había preguntado yo en qué se basa un precio de alquiler de un piso y al final en Idealista encontré pues la fórmula la fórmula que están utilizando la mayoría de inmobiliarias para marcar estos precios de alquiler bueno aquí tenemos el punto 6 donde nosotros tenemos el proyecto de D3 donde también hemos representado los datos igual que en Tableau pero de una forma distinta la base de información es la misma es el mismo dataset y interactivo ¿vale? donde nos vamos situando y se van marcando digamos las zonas barrios que vamos pasando por encima y automáticamente el pasar por encima de un barrio ya nos da la información ¿vale? disponible de este barrio lo tenemos clasificado por colores ¿vale? por tema de precios al final el precio es lo que estamos buscando y siempre que también clicamos sobre uno el diagrama que ahora veremos abajo de barras también se va actualizando al barrio que nosotros vamos aplicando si clicamos aquí nos vamos directamente al proyecto de Machine Learning y vemos aquí pues bueno todo lo que se ha hecho está explicado de forma de forma bastante resumida pero donde realmente está el código sería aquí en el notebook que hemos generado este notebook lo hemos trabajado con Jupyter el tema de Machine Learning después veremos que para Deep Learning ya lo explicaré después aquí en Machine Learning pues ya tenemos aquí un desarrollo para nuestra empresa Capital Ganso SA donde hemos hecho una serie de tratamientos de datos lo vamos explicando todos según vayamos ejecutando el código vamos haciendo comprobaciones ¿vale? vamos viendo pues bueno que vamos terminando de pulir o sea de integrar dijéramos o generar los datasets una vez guardados después hemos simulado que este fichero otra vez lo volvemos a cargar y hacemos una predicción sobre los datos que tenemos aquí ahora mismo que están ya escalados y hemos conseguido ya los precios de cada uno de nuestros registros nuestros pisos ¿vale? ya con la predicción correcta quizá aquí tendría que haber ido un poco más lejos y y haber comparado el precio de predicción con el precio real pero ya el tiempo me ha pillado y ahora hemos quedado a hacer nuestro proyecto en Deep Learning Deep Learning pues bueno aquí tenemos el link que nos conduce a lo que es el notebook bueno el notebook mejor dicho el MD donde nos da pues bueno toda la explicación lo que nosotros vamos a utilizar qué criterios etcétera etcétera y el notebook de Deep Learning quería remarcar y como he comentado antes lo hemos ejecutado en Google Collab ya aprovechando ya que los cálculos aquí son más intensos y aprovechando un poco la GPU que nos ofrece Google de forma gratuita y la verdad es que nosotros también hemos hecho lo mismo que en Machine Learning hemos cogido lo que es nuestro modelo lo hemos guardado en formato H5 después lo hemos vuelto a cargar como si estuviéramos ya en otro proyecto le hemos pasado una predicción de nuestros datos que teníamos en test y nos ha devuelto por los precios recomendados para cada uno de los inmuebles o pisos que tenemos en nuestro dataset de Airbnb Bueno ya hemos hecho nuestro estudio de Deep Learning y Machine Learning y al final lo que hemos llegado a a la conclusión de que a la vista de los resultados nos decantamos por Deep Learning para hacer las predicciones de precios de alquiler de pisos según sus características y aplicar en todos los algoritmos del modelo que hemos obtenido Bueno lo he comentado antes pues aquí al final estos cálculos los maquetamos en un formato HTML para que después puedan ser utilizados como cuerpo del correo que vamos a mandar a través de MailChimp Pues al final de todo este proyecto y una vez pues hayamos generado todos nuestros correos esperamos que con este MVP y a falta de automatizar los procesos y de desarrollar la parte final del envío de correos nuestro cliente Capital Ganso pues le queden cubiertas sus expectativas y nos compre el proyecto Bueno ya hemos llegado a la parte final y esperamos que con este MVP ya falta de automatizar todos los procesos y de desarrollar la parte final de envío de correos nuestro cliente Capital Ganso S.A. pues le queden cubiertas sus expectativas y nos compre este proyecto hasta aquí he podido llegar con mi práctica y no he podido avanzar ni pulir ni perfeccionar más mi proyecto me hubiera gustado llegar más lejos y la verdad es que en estos nueve meses he aprendido mucho de lo que no sabía y tengo unas puertas abiertas y una base para profundizar pues en muchas de las áreas de este mundo de los datos solamente me falta pues agradeceros a todos a la familia por aguantarme a los compañeros por ayudarme en momentos difíciles y a todos los profesores pues que se han esforzado para que todo esto fuera posible y que han puesto pues la carne al asador y que han hecho realidad pues este curso pues nada muchas gracias a todos y espero que nos veamos algún día gracias gracias